Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, aprieten la campana. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalan, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Amnubu King. Estoy acá con este tipo que en el episodio anterior quedé muy picado con él, la verdad, o molesto. Y voy a intentar en este episodio ganarle. Ya sabemos cómo funciona, así que... No debería costarnos tanto, o tal vez, sí, un poquito, pero... No, 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 no demasiado, ¿no? Ahora este salto es bien pesado, a mi parecer. Creo que es como uno de los momentos donde más me molesta como personaje, guau. No, 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 no. Entonces, necesito tratar de recuperar vida sin perder porque... Me va... O sea, ya me tiene con la vida súper mal. Sus pelotas... ...son una puta mierda. Gracias a Dios se echó para atrás Porque si no me hubiera llegado una pelota en la cara En serio Necesito Necesito recuperar Algo de vida Sin que este tipo se salga con las suyas En la ocasión que yo tengo como para recuperar vidas Wow, casi me pega Casi me pega Pero no me pegó Así que todo bien Tengo tres corazones O dos corazones Tengo que recuperar O sea Tengo que arrancarme del Si o si Todo lo que más pueda Porque Tengo que tratar de pegarle Para poder sacar algo de vida Y no morir Me voy a matar Entonces voy a hacer una cosa Voy a adelantar el tiempo Voy a pausear un rato Y voy a llegar allá Y después voy a empezar Porque si no es imposible Ahora me acordé que no puedo Uff No puedo pausear Porque si pauseo mucho Después el video se echa a perder Así que no Prefiero no pausearlo En serio Por solo ese motivo No quiero echar a perder el video O sea Lamentablemente voy a tener que ir Y ir Cuantas veces sean necesarias Para poder vencerle Aunque ya lo tengo Más o menos controlado Creo que Ya más o menos No sé cómo funciona esto Así que No creo que sean Muchos más intentos La verdad Dudo que sean Muchos más intentos Yo creo que Putas Tal vez En dos o tres intentos Lo logro O tal vez En este que viene No sé Si soy positivo En este Tengo que solamente Tratar de evitarlo Al cien por ciento Y pegarle Cuando él tire las pelotas Así funciona Por ahora No necesito Pegarle Estas Estas cosas Porque no necesito Entonces voy a intentar Esquivar todo esto Lo mayor Posible Y lo más rápido posible Para poder llegar allá ¿Ok? Así que voy a Siguir esquivando Este de acá Es como un poco Difícil de esquivar Así que lo voy a pegar Ese tipo Si te sigue Y al final Es Pesado Entonces Llegué bastante rápido No me moré Tanto Tampoco Y me moré Cuánto Cuatro minutos En llegar Igual es Bueno Igual es harto No puedo decir Y eso Que igual Pausé Un poco El lugar Vamos a Vamos a Concentrarnos 100% En ganarle ¿Ok? Tengo Antes que cualquier Cosa Tengo que conseguir Mi Mi alma ¿Ok? Y ahora Si ya Él me puede Dar su presentación Voy a esperar Que me haga La presentación Se me va a dar Su presentación Entonces Ok Sus pelotas Pelotas Ya Ahora es el momento Cuando él Tira las pelotas Es el momento De que yo Le pueda pegar Ese es Su momento Me tengo que alejar Un poco Para que no me lleguen Obviamente Pero ese es Como el momento Preciso Para yo Poder pegarle Ahora Me pegó Nuevamente No importa Me pegó Nuevamente Lo que tengo que hacer Ahora es Alejarme Wow Completamente Porque Si no Me va a matar Y recuperar Mi vida Ok Ahora me pegó Nuevamente Puta Tengo que Ahora si Tengo que Controlar Porque De lo contrario Voy a perder Eso es algo Que tengo que saber Esquivar 100% De serio Me pegó Me pegó Me pegó Tiene para saltar Les va a tirar sus pelotas Me pegó No debería haber estado Tan cerca Sus pelotas Sus pelotas Tengo que tratar En este momento De alejarme Y recuperar No estoy mal Para nada Estoy al revés Estoy súper bien Ahora sí me pegó Obviamente Pero Igual agarré Un poco de ventaja Con ese Creo que le voy a poner ganar De hecho Creo que sí Me recuperé entero de nuevo Ahí me pegó No importa Pero Ya me recuperé entero Wow Bastante fuerte Bastante fuerte Ojo Bastante fuerte No puedo No puedo decir que no Ahora se puso más difícil Que antes Pero he sabido controlar Bastante bien Al final le he podido pegar O sea Quedándome en la esquina No importa que él me pegue una vez O dos Ok Lo que importa es que yo pueda recuperar Eso es lo que Lo que importa acá Si yo puedo recuperar Almas Él es bien difícil Que me gane Así es como funciona Entonces él va a tirar sus pelotas Pero ya le quité Ya le quité bastante Así que va a bajar Ya recuperé todas mis almas No importa No importa Ok Me pego de nuevo No importa Voy a curarme Él no puede Él no puede Él no puede aparecer Pegado a mí O sea que Eso es Algo positivo Nunca había llegado A este punto Con este tipo Nunca Así que Me siento satisfecho De que he podido He podido con él Entonces claro Obviamente me va a tener Un poco de vida Pero Ya recuperé Bien Lo maté No puedo creerlo No puedo creerlo Eso fue difícil En serio Fue difícil Fue bastante difícil En serio Defender Crest ¿Qué será esa hueá? No lo sé Hay que ver Qué es lo que hace Yo creo que Esa es la clave Como para romper Los suelos Tembladores Por decirlo así Eso creo yo Eso creo Creo que es la clave Para romper Los suelos Estos que tiemblan No me voy a meter Más allá Voy a volver La verdad Donde Debería Volver Que es el Y dio Bueno Fue una larga pelea En serio Y Puta Me costó Pero al final Logré ganarle Eso Algo positivo Quedé feliz La verdad De haber podido Ganarle La verdad No Unas veces No se lo espera O sea Dice Puta Este vodón Me va a ganar O Pero cuando ya vi Que más o menos Lo tenía controlado Con el tema De las vidas Ya me calme un poco Entonces Me ayudó a calmarme Solo quiero ver Que hay aquí Porque nunca he llegado Hasta acá Y tampoco sé Si el mapa Marca esto O sea Si el mapa Que me vendió Llega a esto No Me decía Que no 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 ¡Gracias! 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 Héroes o jefes porque tengan cosas por ejemplo nosotros nos enfrentamos a uno a una mantis que son tres mantis en realidad una que partes peleando contra ella y luego resulta que las otras dos se te tiran encima y te quieren violar o sea, es una guada pero una locura de o sea, eso sí que ya es difícil se lo juro si pensaron que este escarabajo era complicado bueno, no saben lo que es el otro si este me... o sea en el otro arregla el concepto y pude derrotar a una pero cuando ya se unieron las otras dos no pude, fue algo que es muy difícil pero este igual me tuvo varios, o sea, me tuvo buenos, hartos intentos por decirlo así, de una forma de una forma más sencilla entonces, ahora me tienen que... ¿cuántos son los que me pide esto? ah, me pide uno, ok entonces tengo que probarlo es la única forma de saber si es que realmente funciona o no voto eso, ese olor pero no sé qué hace ese olor porque fíjense que a él a él no le hago nada yo a él no le hago nada o sea lo que le he quitado de día ha sido porque yo le pegué nada más pues vamos a ver vamos a ver, vamos a ver ojalá que esto sea por favor, yo ruego ruego por favor que este talismán haga eso en serio, porque me ayudaría bastante hay muchas partes de este mundo donde yo no he podido ir porque está ese ese como temblor que yo no sé lo que o sea que no me deja avanzar o sea, en esas partes que me gustaría avanzar ya tengo los mapas me parece y no he podido avanzar por eso entonces me encantaría poder avanzar o sea, ahí me marcan la silla que es la silla que yo quiero tener obviamente y aquí está pero pareciera que no no y qué haces ahora no, no hace eso solamente dice que como que es mito una especie de mierda pero nada más no no sirve bueno, no importa voy a volver ir a la ciudad un rato o probablemente voy a ir un rato a lo hongo a sacar algo de plata porque necesitamos plata si queremos comprar más talismanes por decir así necesito sacar plata ahora cuánto me demora en llegar puta espero que lo más rápido posible está bien arriba así que pareciera que solamente es como una especie de de olor nada más es todo pero no te da nada o sea un poco tonto también para la dificultad que tiene ahora activamos una palanca que yo no sé qué hace la palanca pero se vio que como que el agua subía entonces ya voy a obviamente volver por acá quiero saber dónde está el escarabajo no sé si alcancemos vamos a llegar tengo que llegar ahí al escarabajo morado aquel es el que me mueve por todos los sitios este juego realmente me ha sacado de quicio varias veces pero 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 todo tiene algo positivo también no creen hemos pasado muy bien así que no puedo quejarme de lo juego porque es una obra maestra ok me termine matando una obra maestra y una obra maestra obviamente se yo por lo menos agradezco de que hayan inventado algo tan bacán ok estos tipos me siguen como hijos de la verga que son y me quieren matar me van a terminar matando así que voy a tener que esconderme yo estoy acá y necesito subir si eso es lo que necesito hacer pero tengo estos tipos que me están siguiendo constantemente uuuh mierda uff me mató no estoy cerca no estoy tan lejos estoy cerquita pero problema 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 es así hay algo que detesta esta ciudad son esos soldados y los que tiran la lanza que también son una mierda una mierda de personas en serio esos esos tipos son el dolor en el hoyo pero ya a nivel dios aquí bueno aquí hay bicho oh mira una planta esta no la había visto para nada mueranse momento no sé qué es lo que hace o sea yo capturo estas cositas voy a morir pero bueno capturo estas cositas wow me pegó necesito poder matarlo porque si no me va a matar tengo 300 de esas cositas y no sé para qué son si supiera sería el mago Merlin este relativamente más fácil que el otro relativamente más fácil que el otro no no he dicho que sea fácil es relativamente más fácil porque claro no lanza ahora no entiendo qué hace esa hasta el momento no entiendo qué hace mi mi mierda de esas que a veces también es una mierda porque es una mierda necesito curarme me pegó justo weón no puedo creerlo weón me tienen uno de vida y ya estoy con el tiempo así que prácticamente no voy a poder no sé si llegué a sacar todos la verdad tal vez no 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 llegué a sacar todo tengo que tener mucho cuidado porque si muero muero y cagué me mató una mierda no sé si la planta se habrá apagado la verdad probablemente se apagó la planta no sé esas cosas las detesto en serio es como que me puta me cargan weón o sea para poder sacar todas esas mierdas voy a tener que primero ganarle a toda esta basura de mierda que hay acá si no no va a poder o sea la única forma de yo poder ganar o sacar todo es matando todo lo que hay acá si no no voy a poder me guste o no me guste no no voy a poder me pareciera que solamente voy a agarrar los que me faltan me pareciera ahí hay otro prefiero enfrentarme al tiro con él porque de lo contrario voy a igual sufrir si al final al final va a ser lo mismo creo que más vale enfrentarme ahora ya me queda igual poco tiempo de episodio así que voy a intentar solamente sacar estas cosas acá acá hay otro de estos ahí está mi alma como que le pego con esa hueá no sé siento como que le pego la verdad una llave esa llave es para un lugar de aquí pero no me acuerdo cuál creo que es arriba sí creo que es arriba porque había un sitio donde faltaba una llave ya junté eso y yo creo que eso va a ser chicos voy a llegar a la estación y eso es lo único que vamos lo último que vamos a ver que llegue a la estación acá está la estación supuestamente está agarrado y ahí hay algo abajo sí pareciera que hago más daño con eso pareciera que hago más daño y aquí está la estación puedo sentarnos tranquilamente y estamos listos así que nada chicos ya saben suscríbanse dejen like comenten bajo el video compártan el canal y apeten la campana arriba cuídense